Música Con recursos estatales y federales gestionados a través del rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero, así como del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, en beneficio de la Facultad de Veterinaria, se inauguró la Clínica Veterinaria de Grandes Especies. Música Aquí se van a dar servicios internos y externos para pacientes que así lo requieran, para que dependiendo del padecimiento que pueda tener el paciente, pues se le atienda precisamente por los titulares de la clínica, acompañados de los residentes, de los estudiantes, para que ellos a través de la teoría y la práctica generen su conocimiento. Fausto Vallejo en compañía de Salvador Jara, así como el director de la Facultad de Veterinaria, entre otros funcionarios, realizaron un recorrido por las instalaciones a la que se le canalizaron recursos. Con los extractores de aire, se nos comprota en un pausterizador de leche, del cual se están procesando alrededor de 500 litros por día. El gobernador Fausto Vallejo dijo que se revisará la iniciativa de presupuesto y a partir de la disponibilidad de recursos se seguirá apoyando a estos proyectos. Muchos de los problemas son económicos y el Estado, ustedes saben que tiene problemas económicos. Entonces, pues vamos a ver en la medida de lo posible. Después de cuatro años de llevar la dirección de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Orlando Vallejo, este fue su último día y mañana el Consejo elegirá a un nuevo encargado. Me voy tranquilo, pero no satisfecho. No satisfecho porque quedan muchas cosas por hacer. Verdad que ese es el reto de la próxima administración, del próximo director, que el día de mañana lo eligiera el Consejo Universitario y que necesitamos una persona honesta. Orlando Vallejo destacó a la facultad como un referente nacional por su calidez que va en aumento y ser reacreditada nacional e internacionalmente al cumplir con los requerimientos del Consejo Nacional de Educación Veterinaria. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.